Ella es Daniela Gamboa Silva, psicóloga de 27 años, quien trabajaba como guía turística en San Pedro de Atacama. En la tarde del sábado tomó su bicicleta y salió a comprar galletas. En medio de ese trayecto llamó a su mamá y a su hermana por teléfono. Hablaron cerca de 30 minutos hasta que se puso a gritar que iba a ser atacada por unos perros. Yo empecé a gritarle, le digo que haga algo, que aplauda, que grite, que pida ayuda. Y se cortó la llamada y la llamé, la llamé y no pude contactarla más. El teléfono suena, pero no hemos podido tener contacto con ella. De inmediato su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia y se activaron todas las alarmas de búsqueda. Fue su padre, un conocido locutor radial de fútbol de Curicó, quien reportó la desaparición en redes sociales. Yo ando por acá, por las turbinas, para que no estemos en los mismos lugares. Hemos hecho, toda hora que está a nuestro alcance, por favor, pedimos discusión y que nos ayuden. Se buscó durante toda la noche y toda la mañana. Ando aquí a Dani, ya son las 9 y media de la mañana, comenzamos anoche, llevamos más de 8 horas buscándola, no hemos encontrado nada, estamos desesperados, desesperados, desesperados. A eso del mediodía del domingo, entre las poblaciones Licarantay y Los Algarrobos, a 5 minutos del centro de San Pedro de Atacama, un vecino encontró el cuerpo de Daniela y también su bicicleta. Presenta lesiones atribuibles a Mordébora y efectivamente, conforme a lo que nos señalan los familiares, ella acostumbraba a buscar entornos tranquilos. Cuando hacía llamada a su familia, supuestamente ella habría ido a comprar un negocio, trasladar cosas donde habría estado consumiendo mientras hablaba por teléfono y que en ese momento habría sido lamentablemente atacada por estos casos. Una noticia que tiene consternada a la comunidad de que pese a la gran cantidad de jauría de perros vagos en San Pedro de Atacama, nunca había sucedido algo así. Shockeada, yo creo, como muchas amigas y amigos acá de San Pedro, porque realmente era una persona que uno la veía y como que iluminaba incluso un mal día de uno. Una excelente amiga, yo la conozco que es psicóloga, terapeuta, una mujer que le gustaba mucho la danza, cantar, hacer ceremonias, círculos de mujeres, ahí donde la conocí yo. Una mujer muy espiritual. Sí, hemos tenido muchos reclamos, muchos vecinos, ataques a animales, muchas otras circunstancias también difíciles, pero llegar a este punto la verdad es que nos ha impactado muchísimo. De ahí que hizo un llamado a la tenencia responsable de animales. Los perros andan y tienen ese comportamiento también de jauría cuando se juntan mucho, creo que acá tenemos que pasar por una responsabilidad de todos para poder, estas cosas no pueden suceder. La familia de Daniela usó sus redes sociales para agradecer a cada una de las personas que compartió los mensajes y participó de su búsqueda. ¡Gracias!